24 de diciembre Nos llegó muy de sorpresa La noticia que nos gusta Que a la gente se le pesa Rogelio Delgado se ha ido Al cielo a rendir las cuentas De lo malo conoció Y probó todo lo bueno Un gusto será muy grande Y amistades lo supieron Como era el compa Rogelio Alocado pero bueno No volverá a elevarse El avión que piloteaba Pues por robar lo prohibido Tu gusto lo tengo en caja Y voló a descansar A la leona que es su casa Le gustaban los corridos Y alterarse a lo macizo En Zacatecas pasión Conoció buenos amigos Por donde quiera que andaba Tenía amigos muy macizos Para su madre Mercedes Y hermanos que él tenía No extrañaran ya por siempre Pues Rogelio bien decía Que ya que ella no lo viera Caras tristes no quería ¿Cómo volverá a elevarse El avión que piloteaba Pues por robar lo prohibido Tu gusto lo tengo en caja Y voló a descansar A la leona que es su casa Ah, 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 ah Ah, 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 ah